Algo fundamental para el éxito de todo evento, pero en este caso un evento deportivo de trascendencia internacional, es la coordinación previa y el establecimiento de acuerdos, compromisos en la parte humana, o sea, en cuanto al personal que se necesita, y la parte logística, en la medida de que todo lo necesario para que este evento tenga la seguridad, tenga la cobertura, tenga la trascendencia, y obviamente cumpla los objetivos para los cuales se realiza en el Cantón Puerto López, estas actividades puedan sumar y puedan de alguna manera consolidar el proceso organizativo, y finalmente cumplir todo lo establecido como parte de la solicitud realizada por la Federación Ecuatoriana de Tretlón, y en este caso por ser un evento de trascendencia internacional, la Confederación Americana de Tretlón, que todo lo que se realice pueda cumplir y llenar las expectativas, para que en posteriores fechas o posteriores años se siga consolidando a Puerto López como un destino para la realización de este evento. Recuerdan que este evento, antes de ser sede de Puerto López, lo tuvo otras ciudades, y que fue trasladado acá porque tanto en la parte logística como en la parte organizativa, no se brindaron todas las facilidades respectivas. Es de allí que por todo el trabajo que se vino realizando el año anterior, ahora pues se le ha seguido dando a Puerto López esta sede, en base al trabajo mancomunado, el liderazgo que ha realizado el gobierno autónomo descentralizado, el canto de Puerto López, a la cabeza el señor alcalde Miguel Ploa Murillo, y obviamente el coordinador general, el licenciado señor Miranda, y nosotros pues como responsables de diferentes áreas, lo que tenemos que hacer es unir los esfuerzos, articular acciones con las demás instituciones de apoyo, control, seguridad, para que el evento tenga ese engranaje y los resultados esperados. Pues ha visto que el año anterior se demostró que existe capacidad, existe el escenario natural, existe la responsabilidad compartida, y nuevamente este año estamos acá, así que lo que se hace Guillermo y la audiencia, es justamente trabajar para seguir posicionando a Puerto López como un destino para la práctica de deportes y de eventos deportivos. Obviamente no es solamente la situación de que es un evento deportivo, sabemos que estos eventos tienen una transversalidad grande y que se mueve todo el sistema económico de Puerto López, con la activación de hospedaje, alimentación, transporte, y todo lo que un evento de esta naturaleza implica.